y entonces una vez ya tenemos todos los datos listos acá lo que estoy mostrando es el mapa geológico ya con los colores originales una vez que hemos entrado y editado cada una de las unidades, este sería el mapa que tendríamos como resultado. Una vez tenemos ya este mapa ya con los colores reales, ya si podemos entrar a hacer la parte de edición de los perfiles, entonces para esto de nuevo voy a cargar los datos de geología estructural, que son la tabla de Excel que anteriormente había mostrado, la cargamos y vamos de nuevo a activar los buzamientos para que se vean de forma visual en nuestro mapa geológico, entonces de nuevo hacer todo el proceso para activar los buzamientos, me devuelvo a ir allá para visualizar, pero para previamente visualizar necesitamos activar el dataset, le le damos el nombre y creamos nuestro dataset. Entonces lo que hacemos es escoger los datos de cada columna, entonces se debe automáticamente hacer una especie de apareamiento y los que no reconoce el nombre lo que hacemos es indicárselo. Y una vez hecho este paso le damos un nombre a la visualización, automáticamente nos va a generar el dataset de buzamientos donde nos indica la cantidad de datos que tenemos, ahora si los vamos a activar de forma visual y volvemos al mapa, y en el mapa lo que vamos a hacer es de forma visual poder mirar los datos que tenemos en nuestra tabla, le damos el nombre a nuestra visualización, y el nos creara entonces en la mano derecha nuestra capa de buzamientos, lo mismo para los ejes de los pliegues, ah pero no los hemos cargado, bueno, entonces ya volvemos a la página principal donde ya si vamos a generar nuestras secciones transversales, entonces vamos a nuestra nueva sección, le damos el nombre a la sección que vamos a crear, y acá lo que hacemos es desplegar el mapa para mirar la localización de donde vamos a generar nuestro perfil, recordemos que para generar una buena interpretación geológica los perfiles deben estar perpendiculares a nuestras estructuras principales del área, en este caso vamos a generar un perfil en esta dirección, acá lo que hacemos es poner la profundidad de interpretación, la plataforma nos indica que tenemos una profundidad, una topografía desde 216 metros hasta 3069, entonces lo que voy a hacer es indicarle que voy a interpretar hasta menos 500 metros sobre el nivel del marzo en todas las medidas, creo el perfil y automáticamente lo que va a hacer es crear a partir de la topografía nuestro perfil geológico, acá lo abro en otra pestaña, entro y lo que vamos a visualizar es esta parte de edición de perfiles, en la parte de edición de perfiles como había mencionado anteriormente, pero ya como tenemos los colores reales voy a mostrar como se ve bien la información, ya que activamos que el señalizador nos muestre la información sobre el objeto que estamos parado y en los contactos vamos a poder observar los dos colores y nos va a indicar la deformación que está al lado izquierdo y la forma que se encuentra en el lado derecho, repitiendo los puntos negros son los contactos fallados o donde se encuentra la falla en nuestro perfil, acá aparte de eso vamos entonces a activar nuestros busamientos, le vamos a dar un nombre, esto lo había realizado anteriormente pero ya con los colores reales lo voy a volver a hacer, entonces lo que hacemos es crear un busamiento de 500 metros, activo la capa de busamientos y le indicó que la distancia son 500 metros, repitiendo la explicación lo que se indica con esos 500 metros es que sobre mi perfil se van a proyectar los datos estructurales que se encuentran 500 metros adelante y 500 metros atrás de la localización del perfil, entonces creo mi proyección y instantáneamente me va a salir acá busamientos 500 metros, cuando lo activo él me va a desplegar los datos de los busamientos que están cerca a mi perfil de 500 metros, entonces a partir de esta información lo que yo genero es los datos para poder hacer una buena interpretación y generar la división de las unidades geológicas, acá lo hago pues a mano alzada, no estoy haciendo nada con los datos estructurales que mostraré a continuación como se usan, digamos en este punto que algo también ya lo había mostrado, lo que hacemos es mirar cuál es el busamiento que en este caso son 36 grados y el busamiento aparente son 144 grados, lo que debemos hacer es a 180, que 180 sea el 0 y 90 sería el 90 o sea realmente lo que tenemos ahí es un semicírculo, la mitad de una circunferencia donde tenemos que 0 y 180 son la horizontal de 0 a 90 es el ángulo hacia mano derecha de nuestro perfil y de 90 a 180 sería nuestro perfil a mano izquierda entonces lo que es el 144 realmente es el 180 menos el 36, entonces eso es lo que nos está indicando acá nuestro dato estructural entonces lo que hacemos es seleccionar un punto de referencia que esté sobre el busamiento, sobre el dato estructural posteriormente lo que hacemos es seleccionar la parte de división y vamos a fijar el ángulo entonces el ángulo nos indica el que es 144, me paro sobre el nodo que seleccioné y él solamente me va a dejar hacer la división con el ángulo que le indico que es 144, entonces si yo me paro en el nodo y tiro la línea él solamente me va a permitir generar la línea a 144 grados ya si yo deseo realizar un quiebre en la línea, ya si desactivo el dato, pero por lo menos en superficie se va a mantener el dato estructural ahí ya creo el polígono y lo que sigue, como he mostrado anteriormente es simplemente seleccionar las unidades que corresponden en este caso sería la KILM que sería esta, entonces estaríamos sobre esta unidad obviamente se le tiene que gastar tiempo a toda la parte interpretativa de nuestro perfil para bajar las fallas con el ángulo indicado, los contactos con los ángulos, respetando pues los espesores de cada formación entonces vamos a hacer algo, si yo deseo bajar la falla acá con la herramienta de fallas si yo voy a bajar la falla, no voy a tener donde amarrar la falla porque no hay ningún nodo que me permita amarrarla, me tocaría volverme entonces lo que se hace es en la herramienta de nodos colocar los nodos, proyectarlos en profundidad de nuevo se lo explico anteriormente y lo que hago es ahora sí proyectar la falla a un nodo que ya se encuentra entonces hay un punto que yo había hablado anteriormente que tenemos que tener muy claro el nombre de las fallas y eso lo vamos a empezar a explicar desde este momento donde la N lo que indica es el nombre de la falla lo que hago es seleccionar N me paro sobre la falla y le voy a dar el nombre si la falla tiene nombre en este caso se llama falla de Guaycáramo entonces coloco Guaycáramo y guardo ¿cuál es la idea? que cuando yo genere los otros perfiles en los otros perfiles también va a estar la falla que va a recibir el nombre de Guaycáramo de esta forma la plataforma cuando se genere la interpolación entre perfiles le va a dar continuidad a lo que en este perfil vemos como una línea en el otro perfil va a ser otra línea entonces lo que va a hacer entre las dos líneas es proyectar el plano de falla darle una continuidad al plano que vamos a ver mucho más adelante entonces cada vez que hacemos un avance en nuestro perfil lo que hacemos es guardar podemos ir a la página de visualización donde vamos a ver cómo han sido los avances tridimensionalmente entonces tenemos de nuevo nuestro mapa geológico ya con los colores reales sobre el modelo de elevación digital y por debajo estaremos visualizando nuestro perfil solamente con la parte que he editado yo entonces con una buena interpretación una buena edición de los perfiles lograremos ver cómo la correlación en profundidad y en superficie de las unidades que es lo que mostraré a continuación no